Muy buenas mis niñas y mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal y bueno, pues hoy vengo un poco decepcionada, pero... Venga, vamos con un haul de primos. ¡Entro vídeo! Y sí, os he dicho que estoy súper decepcionada, sí. Yo tengo aquí mi bolsita. ¡Nada! He cogido cuatro tonterías. ¿Pero qué? ¿Por qué? No porque yo no quisiera, porque yo iba con toda mi buena intención de comprar. Novedades. ¿Qué van? Nada. No hay nada en tienda. Pero es que ya no es que no haya nada en tienda. Es que no. Yo no sé qué pasa, pero Primor está decayendo. O sea, está cayendo, cayendo, en picado, en picado, al abismo y ya está. O sea, no, nada de novedades, nada de lo que dicen, que si ofertas, que si... ¡Ah! Me tienes contenta, contenta me tienes, Primor, de verdad. Yo creo que voy a optar por olvidarme de esta tienda. Mirad que a mí me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque encuentro auténticos chollos, bueno, cuando los encontraba. Porque ya no los encuentro. Bueno, pero dicho esto, os traigo un haul. Y es que este haul es un poco así. ¡Mie! ¡Mie! ¿Sabéis? No sé si me explico. Voy aquí a quitar... Bueno. Tengo una novedad. ¡Una! ¡Una entre todas! ¡Una! Lumina, W7. Lo único que he pillado de W7, cuando hemos... Han sacado... Hemos ido a decir, hemos sacado... Ojalá, ojalá hubiese sacado yo algo, no. A ver, ha sacado coloretes líquidos, contorno, tal. Que por cierto, chicas, las que hayáis pillado de Mercadona, los coloretes líquidos, estáis de enhorabuena, porque no existen ya en toda España. No hay. Se han terminado. Estuve en la tienda por si acaso... Ahora sigo con este producto. Estuve en tienda y dije, oiga, ¿dónde están los coloretes? Porque es que no estaban ni los swatches. O sea, no estaban ni su sitio, ¿sabéis? ¿Dónde vienen los swatches? El probador, los testers. Nada. Hasta los testers se los han llevado. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Cajano! ¿Qué ha pasado? Y es que yo hablé con el encargado. Cuidadín. No con la chiquita, la que trabaja ahí, que la pobrecita, que no tiene culpa ni nada. Pero bueno, no sé si me entendéis. O sea, yo he llegado a un nivel un poco más, ¿sabéis? Y le digo, oiga, ¿usted? ¿Dónde están los coloretes? Es que no hay. No hay. Pero es que en toda España, agotado. O sea, no queda ni un solo colorete líquido en Mercadona, chicas. Así que, os doy la enhorabuena a todos los que lo habéis podido catar, porque ya está. No hay más. Pero dicho esto, voy a seguir con este producto. Pues eso, que W7 ha dicho, no os preocupéis, que yo lo saco. Y de hecho, ha sacado una variedad de gamas de coloretes líquidos y contornos. Y yo dije, a ver si lo logro conseguir por aquí. Y así vamos comparando. Shigla, Mercadona, W7, pues nada. Bueno, pues nada, pero este sí. Yo he cogido el tonito 2, que tenéis varios tonos, de este primer, podríamos decir. Lo puedes utilizar como base de maquillaje, como primer, mezclado con tu base de maquillaje, o incluso como iluminador. Y de verdad que es un productazo. Yo tengo el de Technics, y la verdad es que dije, no, no me vas a sorprender. Pero escúchame, que sí que me sorprende, sí, 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 sí. Porque mirar una mínima cantidad, ¿vale? Y mirar esto, bueno, mi aísita, ya empieza a ladrar, chicas, de verdad, lo siento. Mirar eso. Mirar esa maravilla. O sea, yo he flipado con este producto. Y digo, guau. Y por supuesto, me lo he tenido que traer a casa. No sé si lo vaya a utilizar como iluminador, como prebase, o mezclado con la base. No lo sé. Ya lo experimentaremos, chicas. O sea, ya veremos. La cuestión es que yo ya lo tengo en mi poder. Una de 100 novedades. Pero bueno, no pasa nada, porque yo he pillado más cositas. Por supuesto. Estoy ya lo estoy flipando con este producto, nena. Bueno, pues después me he cogido un producto viral. Lo llamamos viral porque sí, porque TikTok le hizo tanta fama a este producto que... Es que mirar aquí un trocico de pelo, pero bueno, en fin. Quiero venir a hablar de mi pelo, ¿no? Bueno, pues que TikTok le dio tanto bombo a este producto. Bueno, nosotras. Vamos a decir nosotras porque TikTok no solo no hace nada. Al igual que YouTube. Somos nosotras las que creamos toda esta ansiedad. Ansia por un producto. Hacemos que un producto se vuelva viral, viral. O sea, somos nosotras. Y por supuesto yo piqué, piqué con esta cosa viral, que podríamos decirlo así. Catriz, truce y skin. No sé si lo he dicho bien, pero es este corrector de aquí. Chiquillas, que yo le tenía ganitas. No, lo siguiente. Pero más que nada por lo que nos dice que lleva. Que si lleva hialurónico, que si es waterproof, que si es hidratante, que si no sé cuánto. Lo que si dura 18 horas. Que por cierto yo tengo el tonito 020 Warm Beige. Y la verdad que yo súper feliz. Digo, venga, va, pues ya lo pillo. Entiéndame, da igual aquí mismo. Porque por supuesto yo no pienso hacer un pedido a Primor. Lo siento mucho. Me niego. Entienda todo lo que pueda. Lo pillo. Pero yo, pedidito Primor, no. No, 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 no. Bueno, conmigo, lo siento, pero no juegas. Mirad el tonito. Yo creo que sí que he acertado. Sí que hay varios tonos, pero ya os digo. Tire por este porque creo que... Oye, es cremosito, ¿eh? Es cremosito. Yo por esta zona de la ojera lo prefiero así. Que sea, sabéis, un poco cremosito. No tan, tan, tan seco para que esté hidratada esta zona. Y la verdad es que yo creo que sí que he acertado con el tono. Así que no sé. Ya lo probaremos. Pero dicho esto, os digo. Yo no hago pedidos por Primor. O sea, online. No, lo siento. Pero a mí no, no, no. Ya no me cazas con eso, Primor. No. Y después, siguiente productito, que también le tenía muchísimas ganas, puesto que todo el mundo habla maravilla de este producto, pero claro, nunca está en tienda. Porque claro, lo que os digo, lo hacemos tan viral, pero que somos ansia, ansia viva, que no dejamos nada que lo cate los demás. Y eso está muy mal, ¿eh? Bueno, pues vengo a hablaros de Technics Pink Perfecto, que es el corrector de tipo rosado de Technics. Y la verdad que lo pude probar y dije, me estás gustando, amiga, tú te verás conmigo. Y pues eso, lo cogí, por supuesto os voy a hacer un swatch y mirad qué bonito, me gusta el tono porque de esta forma, aparte de disimular nuestra ojera, también la iluminamos, ¿no? Lo que es esta parte, que por cierto, mirad, me voy a dar así unos toquecitos para ver qué tal. No iba a hacer swatches en mi cara, pero bueno, digo, venga, va, por lo menos. Ostras, Pedrín, mirad qué diferencia. Oye, con una gotita de... Uy, 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 con una gotita de nada, amiga. Mirad eso. ¡Guau! ¡Guau! Es que una gotina. Ya lo estáis viendo, que lo estoy cogiendo yo de aquí uno poquito. ¿Estáis viendo la diferencia? Pues ahí está el problema, que nunca está. Nunca está en tienda y yo, pues no he podido probarlo hasta ahora, esta maravilla. Mirad qué diferencia. Uy, es que estoy flipando, amiga. ¡Uy, qué guay, qué guay! Estoy contenta. Bueno, venga, disgusto, estoy a disgusto, pero a la vez contenta. No sé si me entendéis así, yo qué sé. Es un... Bueno. Este producto, escúchame. Esto lo tenemos que probar, pero de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Estoy deseandito hacer videíto y probarlo con todas vosotras, pero bien. Pero vamos. Y me ahogo. Ya empiezo. Bueno, 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 bueno. Venga, que me quedan tres cositas. Después, otra de las cositas que los hacemos virales, pues yo, pues como buena... Espera, es que estoy viendo el nombre, porque es que con la miopía que tengo yo encima, pues no lo veo, pero vamos, sí. Creo que sí. Bueno, pues este es uno de otros de los productos que lo hemos hecho viral, tan viral, pero no daba con el tono, o me daba miedo. Estaba buscando un tono que tal, pero al final no lo he visto en tienda y me he decidido por este. Mira, mira, que no me enrollo. El Tecnix, que es un tinte para nuestro rostro, nuestras mejillas, nuestra carita. Bueno, pues nos dice que es un protein. Y, por supuesto, yo tenía que probar. Me he esperado demasiado, ¿verdad? Para lograr, quizás... Perdón, acertar con mi tono. No lo sé si lo he hecho. Me estoy ahogando, sí que ya me estoy ahogando. Aquí sigo. Estoy viva. De verdad, yo no sé qué me pasa, que me pongo a grabar y empiezo a toser. Yo no sé qué me pasa. Bueno, sí, que es que no respiro. Quiero hablar tan rápido. Os quiero explicar todo tan bien, tan claro que... Es más, cuando voy editando y digo, ay, Monís, no has dicho esto y no has dicho... Y digo, vamos a ver. ¿Cómo vas a decir más cosas? De verdad, alma de cántaro. Pues si es que no te callas. Bueno, que venga más con este producto que no logro descifrar el nombre. No sé si pone tofe, trofe, no lo sé, pero lo dejaré aquí en pantalla porque es que es que de vergüenza, de verdad, de verdad, chiquillo. Así que cuando pasa los 40 y pues las gaficas, las gaficas, que por cierto, mientras que estaba quieto haciendo y tal, digo, venga, pues me voy a aplicar otra gotita del corrector este de aquí, digo, porque no va a ser una ojera muy bonita y la otra y todo negrucia. Pues no, pues hay que igualar las cosas. Y la verdad es que me sorprende este producto. Me está sorprendiendo. Bueno, venga, ¿qué vamos con la base? Pues voy a hacer un swatch, por supuesto. Uy, yo creo que sí que acertó con el colorcito, con el tonito, con el tonito. Hola, hijo, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo se llama? Mira, aquí, aquí, aquí viene el nombre. Mira el colorcito esto. Sí, Toffee, Koffee. Sí, Toffee, Koffee. ¿Toffee, Koffee? Toffee, Koffee. Toffee, Koffee. Muy bien. Pues bueno, pues el color quizás algo oscurín, creo yo, algo, algo, un pelín oscurín. ¿Veis? Ahí yo creo que lo vais a ver mejor. Pero quizás lo vaya a poder aclarar con alguna base, que le eche una gotita de alguna base, que lo pueda aclarar un poquitín el tonito. Pero bueno, a lo mejor quizás incluso trabajándolo. Oye, pues que tampoco tan mal, ¿eh? Mira mi gordo, ya está por ahí mi gordo. ¡Casper! ¡Caspi! Hola, cariño. Y ahí está la... Ajá, esa es mi Missy. Esa es la más buena de todas. Bueno, pues... Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Yo creo que sí que puede ser que haya acertado con el... Otro puntito. Para mí. Qué bonito. Me está gustando porque... La veo así como jugosita y tal, pero no sé. Esto hay que ponerlo a prueba, pero ya, amiga, pero ya. Por cierto, preguntarte. Tú ya lo tienes en tu poder. ¿Qué opinas de este producto? ¿Qué opináis de este tinte de Technics? Y después, siguiente productito, por cierto. Voy a hacer un paréntesis. Os voy a explicar por qué el siguiente producto tiene que ver con lo que os voy a decir. Se supone que en Primor están poniendo todos los productos de Ixis Revolución a un euro, ¿vale? Entonces yo, pues claro, iba a eso, ¿no? Entre las novedades y tal y ofertas, iba buscando eso. Pues no encontré nada. Pero nada. Este productito es lo único que encontré de Revolución a un euro encima. Y estaba en una cesta ahí como... Como que lo iban a quitar del medio. No sé por qué. Estaba precintado. Sigue precintado, por cierto. Muy bien, Moniquilla. Tú, como siempre. Y sí que es de Revolución, ¿vale? Es, pues eso. La parte mate, la parte con brillito del labial. Y lo vamos a abrir, por supuesto. Os lo quiero enseñar, por supuesto. Mirad quién ha venido a cotillar a ver qué lleva la bolsa. ¿Quién ha venido a cotillar a ver qué lleva la bolsa? La verdad es que dentro de mis gatitos, que tengo tres, todos se meten en la bolsa menos ella. ¿Por qué le da miedo? Le da un poco de miedo. No sé por qué. Pero sí que ven a cotillar. A ver qué saco de la bolsa. Bueno, ya he logrado abrir el labial. Y bueno, pues vamos a ver qué tal el colorcito. Sí que lo veo bastante rosita. Tengo los labios súper cortados, nenas. Ostras. Y no sé. Muy rosa. A ver, tengo que decir que tampoco había muchos más tonos para probar. Muy rosita. Es este de aquí. Os lo vuelvo a mostrar. Y esta parte, pues es para darle un poco, un toque de brillito a tu labial. ¡Ay! Oye, con el brillito ni tan mal. Con el brillito ni tan mal. Sin el brillo, mmm... No me hace tanta gracia. Noto algo mentolado. Un poquitín mentolado. No sé. Quizás sea yo, eh. Cuidado. Me gusta. Me gusta. Y un eurillo. Es lo único que he encontrado. ¿Os lo podéis creer? Primos. Ya. Creo que voy a cortar contigo la relación totalmente ya. Siempre lo digo y vuelvo a caer. Pero es que esta vez me lo estoy pensando muy, 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 muy mucho. Bueno, pues tengo que enseñaros otro productito. Honolulí. Honolulí, ¿he dicho? No, no, Lulú. A ver, yo tengo los coloretes de Honolulú. Pero lo que es el bronzer, yo creo que no lo tengo. Yo lo he pillado, no sé si lo... Mirad qué bonito. Lo sabía, había otro tonito más oscurito, pero he ido por este. ¿Y sabéis qué? Ahora voy a ver, voy a asegurarme de que no lo tenga ya. A ver, creo que justamente os dije que hay otro tonito más oscuro. Creo que iba por ese, pero al final opté por este. Mirad la florecilla y esperar. Que os voy a enseñar una cosa. Tengo dos. Dos. Pero yo creo que son diferentes. A ver, vamos a compararlas. Este es el antiguo que yo ya tenía, ¿vale? Y le doy caña, ¿vale? Le doy caña al producto. A ver si son iguales. ¿Qué opináis, chicas? ¿Creéis que son iguales? Yo creo que no. De hecho, os puedo decir que este de aquí, que es el que ya tenía, tiene como un pelín, como si tuviese un pelín de brillo. O sea, no es mate del todo. Y este, sin embargo, es mate. Esta es la única forma de saber, de verdad, que haciendo swatch. Voy a coger el antiguo y el nuevo. Lo voy a tocar por un ladito, más que nada, porque si son iguales... Es que se da en la mano, chicas. Ay, bueno, este de aquí, el nuevo me parece que es un pelín más clarito. Es que si son iguales, digo, pues paso y lo regalo, no lo utilizo. Efectivamente, el nuevo es un pelín más clarito. Este es más oscuro, pero, oye, se da en la mano. Así que no sé, no sé yo si le vaya a meter mano a este. Quizás, a lo mejor, puede que lo pueda regalar. Así que, bueno, entonces tenía que haberme pillado el tonito más oscuro. Pero bueno, no importa. De todas maneras, os enseño este de aquí también, que es súper bonito. Este es igual, lo único que este sí que lleva brillito. Os voy a hacer un swatch también de este. Es súper bonito. Este me encanta cuando no me aplico ni siquiera, como se dice, ni corrector ni nada. Porque como tiene ese puntito de luz, me lo aplico así con una brochita, así un poco más sueltecita y tal. Y voy, pues eso, bronceada y poco más. Pero la verdad que los tres son unos tonos muy bonitos, muy, muy bonitos. Y bueno, pues voy a seguir que me queda nada, un producto más que enseñaros, nada más. Que es, por fin, este producto, yo ya lo había buscado en tienda, pero no lo había encontrado. Es que nunca estaba. Entonces, ya por fin lo volví a encontrar, que son de la marca Biotica, que son unas esponjitas, ¿vale? Que, a ver, os enseño. Vienen así, ¿vale? Entonces, una vez que se pone en contacto con el agua, se expande y se ponen circulares. Y con esto, esto es una maravilla para desmaquillarse, amiga. Yo lo utilizo a diario. De hecho, una de estas esponjitas te puede durar bastante. Si tú luego lo lavas, lo cuidas, te puede valer para varios usos. Y oye, es que vienen un montón. Porque te vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce algodoncitos. No, algodoncitos no. Pues eso. Esto. Para discos desmaquillantes. Es que se me va la pizza. Discos desmaquillantes, de verdad. Es que merecen mucho la pena. Por dos eurillos, oye, ni tan mal. Y la verdad es que tengo que deciros que Adapremor no tengo nada más que enseñaros. Pero sí que tengo otra bolsita para hacer otro haul. Pero lo voy a dejar para el siguiente videíto porque no quiero videítos largos. Y largos y largos. Y nada, puedes decirte, amiga, si te ha gustado este videíto, por favor, que le des like, que comentéis. Y por supuesto, que compartáis si me hacéis el favor. Y ya os he lanzado la pregunta. Espero vuestra respuesta debajo de este videíto. Y nada, que pues eso, que muchísimas gracias a todos y a todas. Y que nos vemos pronto, pronto, porque os tengo que enseñar otra bolsita. Os quiero. Adiós. 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 ¡Gracias!